Seamos perseverantes y constantes, que lo que están seguros de lo que hacemos, así todos los años de vuelta, y siempre con Willy Mechura. ¡Esta vez! ¡Concesto bien internacional! ¡A las nueve de diez! ¡Un amarillo aquí! ¡Un amarillo aquí! ¡Abríbala conmigo! ¡Ay! cariñito me estas pidiendo cariñito nos dejaré besitos me estas pidiendo besito venbers de mis padres me he visto el darte el cariño un patata de broñada he visto el darte canciones poñetes de broñada cariñito me estás pidiendo cariñito nos dejaré besito me estás pidiendo besito no te daré El estendante cariño, patata terroviada El estendante de sí, un puñebre terroviada ¡Ajá, jájá! Así, así, Pina Chula y Carmen Salguero Ahí están sus engreídos ¡Germen Wilson! ¡A la vida con los ángulos de Cobraza! ¡Canzo Aranjo! Y sus engreídos ¡Germen Wilson y Robertino Aranjo! ¡Así, así! ¡Vamos, chicas, sartanitas! ¡Ahora todos, como bailamos! Aquí el partito se baila así Con la regación se baila así Moviendo la cintura y aquí, no allá ¡Así, así, así, sí, sí! ¡Un hito más! Baila, 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 baila chiquita Baila, baila, baila no más ¡Gosa, goza, goza, chinita! ¡Gosa, goza, goza, goza no más! ¡Una vueltecita pa' aquí! ¡Una vueltecita pa' allá! ¡Una vueltecita pa' aquí! ¡Una vueltecita pa' allá! Baila, baila, baila chiquita Baila, baila, baila no más ¡Gosa, goza, goza, chinita! ¡Gosa, goza, goza no más! ¡Una vueltecita pa' aquí! ¡Una vueltecita pa' allá! ¡Una vueltecita pa' aquí! ¡Una vueltecita pa' allá! Y la vamos a la vida a cantar de oro Con Marcelina González y Alfredo Enríquez Así, así, Rigoberto Cochura Y la señora Teresa ¡Vamos ahora! Raúl Cruz y Lula Puyos Vigente Chévere Del Centro Social Coaza ¡Viva, viva, 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 te crees! ¡Viva, viva, 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 te crees! ¿Cómo estás engañando muchos corazones? ¿Cómo estás traicionando muchos corazones? Pero yo no soy, yo no soy tonto Pero yo no soy, yo no soy tonto Conmigo caíste en tu propia cama Conmigo caíste en tu propia cama ¡Viva, viva, 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 Baila, baila Luis González Con el amor de tu vida Virginia, quita y creída Fiorella Ahora todos con los amigos de Coaza ¡Se siente, se nota la diferencia! ¡Con un mil vechuras para ti, Celú! ¡Seamos perseverantes y constantes! ¡Que hay que estar seguros de lo que hacemos! ¡Así todos los años de la muerte! ¡Siempre con un mil vechuras! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta vez! ¡Con un plato tiene internacional! ¡Va a todos los días! ¡Un amarillo aquí! ¡Ey! ¡Un amarillo aquí! ¡Ey! ¡A mi maravillito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 Así hace bailar así, moviendo la cintura de aquí y allá Así, 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 sí, sí ¡Horita más! Baila, baila, baila chiquita, baila, 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 no más Goza, 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 chinita, goza, goza, goza no más Baila, 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 baila Goza, 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 chinita, goza, goza, goza nomás Una voltecita pa' aquí, otra voltecita pa' allá Y nos vamos a la vida con más de oro Con Marcelina González